Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien que soy tan tuyo hasta que un día me muera Pero ves que al engañarme te engañas tú misma Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Te iré, es así lo han querido Como te ríes, como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo de ti creí Mejor me vuela libre y tú vas a ver La mujer que yo siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tú, hombre Que viva Barranquilla Ocha Tú ves que al engañarme te engañas tú misma Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo Te iré, pues así lo has querido Ayúdeme Ay, pues mira tú Como te ríes, como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo de ti creí Y en lo mejor me vuela libre y tú vas a ver La mujer que yo siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tú, hombre Que viva el carnaval de Barranquilla Oye, baby Ay, lejane, lejane Oye, baby Ay, chula Vamos allá Vamos allá Mira tú Como juegas tú Evitaré que Dios te dé un castigo Con las cosas que has hecho conmigo Mira tú Tú ves Como juegas tú No hay mal que dure cien años Eso Arriba Barranquilla Oh, oh, oh Ay, ay Ahí, ahí Eso Es Arriba Barranquilla Y todos los Arriba Ya Escucha 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 Ay, pues mira tú Cómo te ríes Cómo juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo de ti creí Que lo mejor Ve y muera libre Y tú vas a ver La mujer que yo siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tú hombre Arriba Barranquilla, muchas gracias, que Dios lo bendiga Y que viva el Junior, carajo Es la cosa, muy gracias Es la cosa, muy gracias Es la cosa, muy gracias Lo que te pido a la vez